...y para la rapidez. Y después, según reseñas... ...laxamiento, le tira con él con batazo de línea por el jardín derecho, va hacia atrás, va hacia atrás, está esperando... ...y capturó la pelota, allá junto a la cerca, batazo peligrosísimo, por el jardín derecho... ...buen fildeo y magistral actuación de este derecho, Odrisamer Despaine. Está tocando otra vez las puertas de la preselección nacional, ha logrado su triunfo número 14 de la temporada. Una clase magistral de picheo, dominando al líder de los bateadores, José Dariel Abreu, en tres oportunidades... ...y solo permitiendo cuatro ejes, ponchó a siete y regaló dos boletos. Sin duda es el más valioso de esta primera película. Es un rollo que puede llegar a siete, porque son dos equipos muy parejos, muy nivelados... ...por algo es uno de los compromisos de cuartos de final de más difícil pronóstico. Los azules dan primero, por mi parte me despido amigos televidentes... ...y para el cierre del comentario final, los dejo con nuestro compañero Ángel Luis Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!